Esto es El Lagarto Oculto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les da? Bienvenidos a otro programa de El Lagarto Oculto aquí por Cintoneutable en el 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo. Salido de mi querido compañero y amigo Isco Adel Jiménez Hico. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Buenas noches para otra emisión. Otra emisión más de El Lagarto Oculto. Hoy vamos a hablar de turismo, que es un tema que reúne también un montón de variables y que se pueden usar desde distintas perspectivas, así como lo hicimos hace varios programas cuando hablamos sobre las artesanías. Creo que un debate similar se puede realizar al respecto. En todo caso, vamos a hablar sobre las actividades turísticas de Tabasco que se tienen planteadas para este año y para las semanas inmediatas. Y para ello está con nosotros Claudia Fernández Balboa. Ella es directora de capacitación y vinculación en la coordinación de turismo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno del Estado. Claudia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por invitarme y pues aquí muy contenta de platicar de todas las actividades que tenemos para toda la familia y para todos los visitantes en materia turística. Perfecto, qué bueno que estás con nosotros. Perfecto, sí, sin lugar a dudas un tema fundamental aquí, qué bueno que Claudia nos acompañe esta noche para conocer un poco de los programas que tiene la coordinación de turismo, de lo que ofrecen, de las opciones que tiene la gente, porque de pronto es común escuchar que no hay opciones de recreación o de, digamos, para que la gente con la familia pueda salir a divertirse. Entonces sí es interesante que nos pueda platicar de eso. Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema, pues Claudia, preguntarte a qué te dedicas, por qué trabajas en la coordinación de turismo, un poco de la persona que nos visita. Platícanos. Bueno, pues llevo ya, este es el cuarto año dentro de la coordinación de turismo. Finalmente uno siempre critica de que, bueno, se puede hacer más, se puede, podemos hacer más por nuestros sitios turísticos, por aprender más de la cultura y realmente es hasta que estás adentro que te das cuenta todo lo que hay alrededor, ¿no? Muchas veces nos pasa de que hay un fin de semana, hay un puente, vámonos a Palenque, vámonos a San Cris. Oye, pues, ¿qué pasa? O sea, ya conoces Moral Reforma, ya conoces Aguacelo, en Guimanguillo. Entonces yo creo que hay que empezar a nosotros mismos a hacer nuestro turismo aquí en Tabasco. Yo tengo que confesar que desde que entré a la coordinación de turismo he descubierto lugares que realmente me apena no haber conocido antes. Y, bueno, es cosa de que nosotros difundamos estos sitios, que tengamos una cultura del servicio para poder recibir a la gente. Y, pues, esa es principalmente mi trabajo, esa es la pasión que nos mueve ahí dentro de la coordinación de turismo. Sí, porque ocurre que en la zona sur-sureste, que se caracteriza por la oferta turística que se tiene, principalmente se destaca Quintana Roo y Yucatán. Sí, la Riviera Maya y, digamos, Palenque por la zona arqueológica, ¿no? Pero Tabasco no se destaca nacionalmente por el turismo. Entonces, es un poco el problema que está abordando, ¿no? Sí, tenemos que comenzar nosotros, porque sí, te digo, Tabasco lo identifican a nivel internacional, a la salsa Tabasco, ¿no? Pero, pues, realmente todo lo que tenemos, pocos estados, o que podemos ser el único, somos el único estado que tiene dos culturas tan maravillosas como la cultura Olmeca y la cultura Maya, que tenemos estos lugares que son majestuosos, y, pues, realmente algo pasa que preferimos, cuando viene alguna visita, mandarlos a otro lado y no hacer nuestro turismo aquí. Entonces, pues, yo creo que es parte también de nuestra cultura, de nuestra mentalidad, de que comencemos a hacer turismo en nuestro propio estado. Precisamente, ese es uno de los temas que al rato vamos a abordar, esta cuestión de las civilizaciones prehispánicas, que con la organización nacional después terminan convirtiéndose en centros arqueológicos y que son utilizados por las políticas turísticas, ¿verdad? Es un tema muy interesante, sobre todo porque acabo de estar hace unas semanas en Mérida. De hecho, voy a escribir sobre eso pronto, bueno, mañana. Sobre, estaba en Mérida y en la portada de un periódico decía, Chichen Itza es de los yucatecos. Y entonces, mi artículo se va a llamar, ¿de quién es Chichen Itza? Porque aquí está el problema, ¿verdad? Si es Chichen Itza es de los yucatecos, ¿la venta es solo de los tabasqueños? No, claro, claro, o sea, claro que no, o sea, es parte de una cultura. Claro, entonces yo digo ahí, pues no, con toda la pena no es de los yucatecos, Chichen Itza es de todos los mexicanos. Y de la humanidad incluso, ¿no? Y es patrimonio cultural. Sí, yo creo que los yucatecos son los medios gandallas, haciendo un paréntesis, porque también tienen ya su museo del chocolate, y pues bueno, en Yucatán. Entonces, pues como que Yucatán no se caracteriza por ser productor de cacao, finalmente es Tabasco y ya ellos tienen su museo del chocolate y ellos lo promocionan. Entonces, bueno, eso también es parte de imitarles un poco el marketing y la estrategia, porque ellos llegan a otras partes del mundo a decir, vengan a Chichen Itza porque somos los mayas, tenemos el cacao, el chocolate, pégate, eso lo tenemos nosotros en Tabasco, ¿no? Somos la puerta de entrada al mundo maya. O sea, nosotros tenemos que vendernos, no como Tabasco, sino como todo un mundo maya, como toda una comunidad que hay, que está Campeche, que está Quintana Roo, que está Chiapas. Entonces, tenemos que trabajar en equipo como integrantes de la ruta. No solamente Chichen Itza es mío, pues la cabeza olmeca es mía. O sea, pues no, yo creo que no debe ser así. Por ahí va el debate, sí. De hecho, la civilización maya y la olmeca son, digamos, de la fase preclásica en el mundo prehispánico, son las dos principales civilizaciones. Y ya en la fase clásica es la cultura teotihuacana, y en la postclásica viene ya la cultura azteca, que es la que ya enfrenta directamente la conquista española. Así es. Entonces, bueno, y todo es un tema de debate que, de hecho, aquí lo hemos debatido ampliamente. Bastante, sí. Bastante. Pero bueno, porque también ocurre lo mismo con lo de las artesanías, ¿no? Que habíamos hablado en el programa que hicimos sobre artesanías con Pau. Con Karen Pineda Ruiz. Con Karen, ella decía que, claro, que es un problema, ¿cómo haces que la artesanía deje de ser algo que forme parte de la política social y la mueves a la política económica? Es decir, no es algo que necesite el cuidado, ¿verdad?, y el apapacho del Estado, sino simplemente la promoción como una actividad productiva más, ¿no? Y ahí es una pregunta que te tengo, Claudia. Por ejemplo, bien lo decías tú, de pronto el tabasqueño se la pasa diciendo constantemente de que el puente se viera a Palenque o San Cristóbal o otros destinos que están relativamente cerca del Estado. Y de pronto también nos quejamos porque el discurso que utilizamos comúnmente es, bueno, si aquí tenemos todo, ¿por qué no lo explotamos, no? No necesariamente se requiere de una infraestructura tan desarrollada como en otros lados para poder visitar lo que tu propio Estado te ofrece, ¿no? En este sentido, a mí me parece muy interesante lo que la Coordinación de Turismo ha hecho, particularmente en los últimos tres años, respecto a algunos programas que comenzaron a realizar precisamente para la Semana Santa. Yo recuerdo que en 2013 invité a unos amigos de Oaxaca y de la Ciudad de México a que vinieran justamente al Estado y nos fuimos a Teapa. Tú eres de allá, ¿no? De Teapa. Claro, claro. Nos fuimos a Teapa y también les di un tour ahí por los pantanos de Centla, ¿no? Y realmente es un costo muy accesible. Y uno como tabasqueño igual se sorprende de las cosas que de pronto ven, ¿no? Sí, esa es la idea del programa Turismo para Todos, el cual comienza el jueves 24 de marzo. Y tenemos varias rutas, por ejemplo, la ruta del cacao al chocolate, donde visitas una granja de tortugas, una huma, una unidad de manejo ambiental. Manejas una hacienda chocolatera, vas a la zona arqueológica y terminas comiendo en la cocina chontal, que es un concepto que si no han ido deben de ir, que busca finalmente remontarnos a los orígenes de la cocina de nuestros ancestros con los ingredientes cosechados en ese momento. Y es parte, ¿no? De toda la magia que guarda esta ruta. Este tiene un costo de 350 pesos. Tenemos la ruta Aventura de la Sierra, que pues va a las rutas del Coconá, a Villa de la Luz en Tapijulapa, pues que, como saben, es nuestro pueblo mágico, el cual, por cierto, voy a hacer ahí un comercial. Justamente acaban de obtener una certificación de anfitrión turístico de un programa de capacitación que también brindamos en la coordinación de turismo. Tenemos la ruta Pantanos de Centla, que también tiene un costo de 390 pesos, que es el recorrido por la Reserva de la Biósfera y la Casa del Agua. La ruta Paraíso, que también esa tiene un costo de 300 pesos. Tiene, pues, para ir a la playa, para ir al corredor gastronómico Porto Ceiba, Chiltepec, la comida, etc. Estos boletos, estos paquetes pueden adquirirlos en los módulos de turismo que hay afuera del Parque Museo de la Venta y también en las oficinas de la TAP, que están en Pino Suárez, número 609, Colonia Centro. Lo que incluye es el vehículo, es una van con guías especializados, es seguro de transporte. Y, bueno, tú ya fuiste, tú viste que es algo 100% seguro. La gente que va es gente capacitada. Y, pues, yo creo que hay que aprovechar, ¿no?, porque con estos precios es accesible para toda la familia, incluso para tus visitas o si no, pues ya no pude salir de vacaciones porque está muy caro el dólar, por lo que sea. Pues aquí es la oportunidad para que llevemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a recorrer estos lugares tan emblemáticos de nuestro estado. Oye, Claudia, de los paquetes que he mencionado, ¿cuál de estos es el que tiene la mayor demanda, por ejemplo? Pues, mira, ahorita lo que es de la Ruta de la Sierra, como tiene estas actividades que son un poco más de acuerdo a la época, que si el rapé, la tirolesa, todo lo que haces en el turismo de aventura, este es muy demandado. Ahora, la Ruta del Cacao del Chocolate, que es una de las rutas estrellas que estamos posicionando mayormente, y no solamente aquí en el estado, sino en todo el mundo, también tiene mucha demanda. La cocina Chontal, ¿ahí va? Así es, claro, ajá, eso va ahí dentro de la Ruta del Cacao al Chocolate. Ah, correcto, correcto, correcto. Sí, ahí va. Aparte de la hacienda, los recorridos en las haciendas son muy interesantes porque te enseñan no solamente el plantillo, ¿no?, para que veas el origen, cómo se forma el cacao, sino todos los procesos, hasta llegar a la fabricación del chocolate, y pues, ¿quién no conoce el chocolate o a quién no le gusta el chocolate? Pero es que es toda una experiencia que te desengañas porque vivimos engañados porque en realidad el chocolate es otra cosa, ¿no? De lo que nos venden, sí, claro. Yo, un urbano, un citadino, pues ni idea tenía, y fui hace poco a una de ellas, y ya te enteras de que es otra cosa, el proceso, etcétera, súper interesante. Y me sorprendió que las... ¿El musílago? ¿La mazorca del pecado? No, o sea, las semillas que te las comes son como, a mí me recuerda a las guayas de yucatecas, que son deliciosas, pero... Es que no te imaginas... Ese es el cacao, ¿no?, correcto. Esa semilla. Así es. No te imaginas que el musílago, que es la carnita blanca, que tiene un sabor ácido, que de hecho lo tomas en agua y es lo más refrescante, o sea, no asocias tu chocolate con refrescarte, ¿no? Y sin embargo pruebas el musílago y es algo completamente buenísimo, pero completamente diferente. A la hora de chocolate dulce que todo el mundo conoce, ¿verdad? Ahora, la ventaja de este tipo de... de lo que conoces aquí en estas haciendas es que conoces el chocolate de manera pura, de manera orgánica, que no es el mismo que venden en la tiendita, que es pura grasa. Aquí comes un chocolate a nivel premiado internacional por la pureza, por la calidad y por el buen proceso para poder degustar lo que es realmente el chocolate puro y auténtico. ¿A qué crees...? Ah, vamos a hacer un corte. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Claudia Fernández sobre la estrategia turística del Estado de Tabasco y particularmente sobre los programas que están en marcha. de aquí a la Semana Santa y lo que viene, también viene a la Feria de Tabasco de la que ya tendremos que hablar obligadamente, porque luego de los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en tecnología ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Ingeniería en tecnologías de la información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta por Sintonía UTAP 102.5 de FM en su programa El Lagarto Hulto. Mi nombre es Isco Batil Jiménez y como siempre me acompaña mi querido amigo Ismael Carballo. Hoy con invitada de lujo Claudia Fernández Valoba, directora de Capacitación y Vinculación de la Coordinación de Turismo del Gobierno del Estado de Tabasco, platicando por supuesto de los programas que ofrecen los programas turísticos para la población en esta Semana Santa, para lo que vendrá después en el transcurso del año, como la Feria, el Festival del Queso y el Festival del Chocolate, que bueno ya es casi a finales, pero podemos dar un repaso aquí general de lo que ocurre. Y bueno, platicábamos contigo Claudia de los paquetes, del interés que hay sobre estos y de las maravillas que de pronto uno encuentra en su propio estado y de lo que hace falta. Un poco platicábamos antes, bueno, durante el corte, digamos, ¿qué se esperaría de la política turística en este sentido del estado? ¿Qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Realmente hay guías, hay referentes? ¿Qué pasa? Porque de pronto está como el eterno debate entre desarrollo de cierto tipo de infraestructura, como los grandes hoteles, las grandes avenidas o las grandes plazas comerciales, o el desarrollo, por ejemplo, a mí el referente más concreto que se me viene ahorita es Costa Rica, ¿no? O sea, no tiene petróleo. Vive del turismo, pero es un ecoturismo enfocado a la ecología, a la sustentabilidad ambiental, donde no tiene grande infraestructura, pero sin embargo ha logrado, digamos, potenciar de manera espectacular simplemente la belleza de la propia geografía que tiene, ¿no? Y de los, de los, pues de las panorámicas que se ven ahí. A mí me llama mucho la atención eso y bueno, los tabasqueños aquí decimos, y seguramente tú lo has escuchado, Ismael, que tenemos todo para ofrecer, ¿no? Y de pronto no tenemos como, como ese cariño o esa amor hacia lo propio. Entonces, Claudia, ahí sí más o menos, no sé, a nivel mundial, a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cuáles son como las grandes tendencias de lo que se tendría que hacer a nivel turístico? Mira, ahorita como que la tendencia a nivel mundial es regresar a los orígenes, ¿no? Lo que ahorita les platicaba yo de la cocina a Chontal, cuando tú vas a otro país y describes el proceso, por ejemplo, de hacer chocolate, el proceso de la cocina a Chontal, a la gente eso es lo que le gusta, a la gente ahorita no está pidiendo el hotel de lujo, el hotel, este, all inclusive, están pidiendo la cabañita, están pidiendo como que la experiencia sensorial y rústica, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad que tenemos nosotros, que nos quedamos un poquito atrasados en comparación con las grandes cadenas, con los grandes desarrollos turísticos. Yo creo, mi percepción, quizás nos confiamos mucho del petróleo, que pues no tenemos necesidad de vivir del turismo, ¿no? Si tenemos petróleo, tenemos todo. Incluso ya ven ese chiste que siempre contaban, que los tabasqueños comíamos una naranja, se caían las semillas y al día siguiente teníamos la mata de naranja, ¿no? Somos una tierra tan llena, tan rica, que pues dijimos, ¿no? Pues tenemos petróleo, tenemos todo, pues ¿para qué le invertimos al turismo? Total, ahí está el río, ahí está la montaña, la gente va a venir de todos modos. De ahí cuando se va desarrollando, teníamos captado el turismo de negocios, porque si finalmente aquí tienes el petróleo, entonces ya tienes el hotel bonito, tienes el hotel ejecutivo, pues de todos modos viene a la persona. Sí, sí, sí. Entonces ya que está aquí, bueno, pues ya, si ya está aquí el viernes, pues que se queda hasta el domingo y pues ya que se vaya a los pantanos de Centla, ¿no? Pero ahorita que estamos ya con este problema petrolero, con este problema que ya... ¿Eso se logró concretar? ¿Ese esquema de turismo de negocios que los logran llevar? Sí, sí, más o menos, o sea que en lugar de quedarse una noche, pues se quedarán, en lugar de regresarse el mismo día, pues se crean una o dos noches más, ¿no? ¿Eso más o menos funcionó? Sí, eso es lo que estábamos apostando, bueno, eso es lo que se estaba apostando. Pero la crisis petrolera, claro. Ahorita la crisis petrolera, pues obviamente hacen que te replantees todo. Entonces a nivel nacional, la verdad sí estamos sintiendo que se están fijando ya mucho en los estados del sur, en los estados petroleros para decirnos cómo los podemos ayudar, o sea, ¿qué hacemos? Ahorita estamos trabajando en un proyecto para crear más guías de turistas, para crear mayores fuentes de empleo, y sobre todo en la especialización y profesionalización de los prestados de servicios públicos, de servicios turísticos, que ya no llegues tú a las grutas y que el niñito sea el que te diga, a ver, le cuento la historia, ¿no? Sino que el que te reciba sea un guía preparado en la NOM 08, en la NOM 09, sean profesionales. ¿Qué son estas? ¿Las normas oficiales mexicanas? Las normas oficiales mexicanas. ¿Pero 08 y 09 son las relativas a turismo? Sí, así es. No, a turismo. Ajá, correcto. A turismo. Entonces, de que la persona que te reciba esté preparada, sea un profesional, que si tú llegas a un hotel, el Bell Boy te pueda decir cómo llegar a los pantanos de Centra, que exista esa calidad. Sí. Porque te digo, yo creo que nos confiamos mucho en que ya teníamos cautivo a la gente, ya teníamos cautivo al turista o al empresario, y pues, ¿para qué me esfuerzo, no? Entonces, yo creo que ahorita ese es el cambio que estamos dando, eso es a lo que estamos apostando ahorita, la profesionalización de los servicios. Y me parece interesante que lo toques porque sí hay una exigencia real, tanto de la población local como de la población flotante y la extranjera que viene a radicar aquí en el Estado en cuanto al servicio y la atención. O sea, es normal que nos quejemos siempre de que no nos atienden bien, tendemos a generalizar, cosa que es errónea, pero creo que sí hay dinámicas interesantes derivadas del petrole, por supuesto, de la petrolización de la economía y fenómenos migratorios por la propia ubicación geográfica del Estado que obligan a hacer más énfasis en esos puntos. Yo, por ejemplo, quedé sorprendido cuando me enteré que la comunidad más grande de venezolanos en México está aquí en Tabasco y la colombiana creo que está en segundo o tercer lugar aproximadamente, por ahí andamos y va a seguir creciendo. Yo no sé si estas familias de pronto tengan que rezar a Venezuela o las muevan de algún otro estado o algún otro país, pero bueno, tienes poblaciones, digamos, de países que tienen atractivos turísticos importantes como son Venezuela y Colombia, donde la atención es increíble. O sea, tú te sientes apapachadísimo por los venezolanos y por los colombianos y finalmente viene la exigencia tanto a los prestadores de servicios turísticos aquí en el Estado como a la propia institución de gobierno para que precisamente haya una atención integral en ese sentido, ¿no? O sea, creo que sí viene una presión fuerte y creo que es un área de oportunidad que se presenta que tendríamos que aprovechar. Sí, estamos trabajando en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles y con la Canirac justamente para eso, para estos programas de capacitación dárselo a desde el mesero, el camarista, a todos los que forman parte del gremio para que ellos tengan esa noción y ese conocimiento. Hemos dado curso de capacitación a taxistas, hemos dado curso de capacitación a policías, etcétera. En fin, yo creo que es toda la sociedad, tenemos que dejar de ver el petróleo o vivir de gobierno o de petróleo y empezar a ver todas las maravillas que tenemos, pero todo con una buena prestación del servicio. Estaba pensando en esto cuando hablabas de la tendencia actual del tipo de turismo que se pide, que como que sin saber, sin ser especialista obviamente, como que ha habido tres grandes tendencias, como que el All Inclusive fue algo como de los 90, ¿será? Yo creo que desde antes, ¿no? Desde un poco antes, ¿no? Luego lo del deporte, lo extremo, ¿no? Sí. El turismo extremo también fue como un boom de moda. Y ahora, ¿cómo dices? Está esto de lo minimalista, volver a tus orígenes, etcétera. La experiencia sensorial. Y quizá que se contrapone al otro extremo, ¿no? Que yo vergaría como una corta corriente que es, digamos, el turismo de lujo, ¿no? O sea, irte a lugares muy exclusivos como a, este, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me va el nombre. Bueno, digo, si te vas a Aspen, ¿no? O te vas a los Alpes Suizos, este, si te vas a Rusia, a ciertos lugares, bueno, ya es otro tipo de turismo, pero obviamente ya la, digamos, estás hablando de niveles socioeconómicos muy altos, ¿no? Para poder entrar a competir ahí. En España existe, por ejemplo, lo que es el turismo rural, que también son iguales. Sí. Hoteles, este, rústicos, etcétera. Y, por ejemplo, Claudia, digo, este, aquí todos somos jóvenes, pero no sé, o sea, no sé si tengamos esta noción de pronto como tabasqueños de lo que se ha hecho y de lo que nos falta por hacer en términos turísticos, ¿no? Porque siempre se apela a la exuberancia del Estado, a la zona arqueológica, etcétera, pero pareciera que apenas empiezan los esfuerzos hace cinco, diez años sobre lo que se tendría que hacer en materia turística en el Estado, ¿no? O sea, yo ahí sí soy completo, me declaro ignorante en ese sentido porque no recuerdo por lo menos si hace treinta años existía algún esfuerzo institucional por dar como causa y por orientar ese tipo de inquietudes, ¿no? Sí, bueno, hace treinta años, pues yo tampoco, ¿verdad? Ni nos imaginaban. Claro, no, no, para nada. No, pues mira, es lo que, mi percepción es lo que les comentaba del petróleo, de que nos confiamos mucho, de que todo está petrolizado, todos somos millonarios, todos trabajamos en Pemex, ganamos en dólares, entonces yo creo que por eso se dejó un poco a un lado este desarrollo o este crecimiento o apostarle más a lo turístico, a lo turístico. Y otra pregunta, hablabas de los servicios, ¿no?, que ofrecen ustedes como coordinación de turismo para la profesionalización y capacitación. si se interesan las empresas o tienen que estar ustedes tocando puerta tras puerta, porque eso es importante también, o sea, como gobierno finalmente esa es una oferta de programas de capacitación, pero tú tocaste un punto que a mí me parece medular, que es la necesidad de que todo mundo se involucre. Entonces, si el empresario tampoco tiene conciencia de que tiene que capacitar a su personal para que te reciba bien, si el taxista no tiene, o si la unión de taxistas no tiene la conciencia de que tienes tú que ofrecer un mejor servicio y una mejor atención, pues entonces de nada sirve, ¿no? Sí, ese también ha sido un problema, un tema más bien igual, muy polémico. En un principio yo me topaba con que le decías, bueno, es que las capacitaciones son gratis. Sí, pero al empresario, ¿no? Pero son gratis. Sí, son gratis. Y decían, sí, pero pues no voy a perder tres, cuatro horas de mi personal. Oye, pero es que es para que dé un mejor servicio. Sí, pero es que luego me lo roba el otro restaurante. Pues qué mejor que te lo robe. A ti te va a obligar a que sigas capacitando a gente. ¿O qué pasa si no te lo roba? Te quedas con una persona que no está capacitada y a lo mejor un probable cliente que llegue. Pero a mí si me trata mal el mesero, porque yo he dejado de ir a lugares si me trata mal el mesero, por ejemplo. Entonces, sí me topé con eso en un principio, tengo que decirlo el primer año. Pudimos bajar recursos federales. Entonces, vimos unos cursos de certificaciones, así súper hubo. Y decíamos, bueno, es para 25 personas, ¿no? Empresa tal, ¿me aseguras? Y bueno, no llegaban. O hacíamos el esfuerzo de llevarlo a municipios y no llegaban. Entonces, sí fue muy frustrante. Pero yo creo que en estos años, con todo este rollo económico que ha ido cambiando, ya ellos solitos lo buscan. Y tengo yo, ahorita que hubo cambio de administraciones, en enero yo tenía ya a varios funcionarios de distintos municipios tocando la puerta para ver qué capacitaciones habían. Ahorita tengo, bueno, toda esta semana he tenido yo al personal en todo el estado. Ahorita voy a tener que suspenderlas porque, pues, con feria ya no tenemos la cantidad del personal para poder dar las capacitaciones. Pero yo los tengo encima y siento una responsabilidad y una presión. Sin embargo, un buen sabor de boca de que ya realmente se están interesando y se están dando cuenta de la importancia de todo esto. Estas capacitaciones son gratuitas. ¿Qué tipo de capacitaciones son? Pues, mira, tenemos desde las básicas, como que son las cuatro rutas turísticas, atención al servicio al cliente, hasta unas más específicas como de cuestiones administrativas de cómo llevar tu propia empresa. Tenemos muchos programas con chavos de servicio social también, que también para hacer sus brigadas juveniles, ir a las escuelas, ir a platicar a los niños del turismo. En fin, es un programa, creo que desde muy chicos tenemos que meter la semillita del turismo para que ya estos adultos, o ya cuando se vuelvan jóvenes adultos, puedan hacer la chamba que no se hizo en muchos años. Oye, está también otro tema que tiene que ver con infraestructura, que vamos a irnos a un corte, pero lo dejo planteado, que es el aprovechamiento, por lo menos en Villahermosa, el aprovechamiento del río Grijalva como un lugar donde se puedan hacer ahí cosas, ¿no? Sí, del Uzumaciente y el Grijalva. Uzumaciente y el Grijalva, aquí en el centro está el malecón, donde hay toda una infraestructura. Senma, lo que era el Senma. Que está abandonada, ¿no? Entonces, pues esa es otra cuestión ahí que habría que ver qué es lo que ocurrió. Pero bueno, vamos al corte. Sí, nos tenemos que ir a un corte y regresamos al tercer bloque para seguir platicando de esto, porque los lagartos también leen. Los lagartos juntos. Ingeniería en química de procesos industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas. Fluidos de perforación. Prevención de corrosión. Química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto, estamos conversando con Claudia Fernández Balboa, ella es directora de capacitación y vinculación en la Coordinación de Turismo en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico de los Estados de Tabasco. Estamos hablando sobre las estrategias turísticas, el futuro del turismo, el significado que tiene económico para el Estado y en general para el país, sobre todo en función o a la luz de la crisis petrolera que lleva ya varios meses, años, y que obliga a los Estados y a las naciones a reformular sus estrategias de desarrollo y diversificar sus alternativas productivas. En este caso, el turismo, sin duda, es una de ellas. Y había planteado antes de irnos al corte esta cuestión del Grijalva y el Osumacinta, que al parecer no están explotados o utilizados como podría hacerse, ¿verdad? Sí, en cuanto al río Osumacinta sí hay lo que es la pesca deportiva. Hay a cada rato torneos de pesca en los municipios donde pasa este río y tienen un gran éxito. De hecho, también el segmento, el turista de la pesca deportiva también es un turista que deja mucho dinero porque vienen a pagar en dólares los peces que pescan. Y bueno, eso sí tiene mucha, digamos, aceptación entre la gente de todo el país o gente que viene del norte de la República. Incluso si pueden platicar con Paco Marroquín, que es aquí como que el referente de todo esto de la pesca deportiva, él les puede dar los datos mejor que yo. Pero en cuanto aquí de lo que platicábamos del Senma, del río Grijalva, todo eso, pues bueno, es parte de… No puedo decir que sea falta de la voluntad. No sé cuáles sean los temas que han manejado las administraciones del ayuntamiento porque no se ha reactivado la problemática que hay, lo que decías, ¿no? De reactivar las dos partes del río. Sí, ahí sí son temas que sí urgen, pero pues cada quien tiene las políticas que manejan. Sí, porque es curioso. A mí me, y no sé si compartan ustedes la idea, me parece interesante. Hay una discusión ahorita a nivel nacional, bueno, creo que a nivel mundial en general, de la construcción de los espacios públicos y de cómo se convierten en referentes turísticos. El espacio público moderno, digamos, lo que apela es el consumismo, son las grandes plazas únicamente. Entonces, la familia va el fin de semana a comprar, a comprar, a comprar. Entonces, ahí te encuentras con los demás, punto. Sí, yo fui hace poco a Playa del Carmen, no había ido y pues un poco es eso, ¿verdad? Y de pronto, ¿qué están haciendo en Alemania? ¿Qué están haciendo en Francia? ¿Qué están haciendo en España? Bueno, ¿qué hacen en Argentina, por ejemplo? Rehabilitan los parques, ponen módulos con libros, ponen módulos con películas, ponen música, ponen aparatos para hacer ejercicio. Entonces, es una, digamos, el parque se convierte en un espacio, por poner un ejemplo nada más, de recreación. Entonces, me parece interesantísimo lo que realizan. Digo, ahorita en Berlín no recuerdo que el festival que está actualmente en marcha es muy concurrido, ¿no? Y lo mismo llega gente que se asolea, gente que hace un picnic o gente que se pone a reclamar o recitar cosas o ve un concierto, ¿no? En Tabasco, de pronto, argumentamos mucho que son las condiciones climáticas las que limitan, de pronto, como la creatividad o la capacidad de innovar en ciertas cosas, ¿no? O sea, no todo tiene que estar climatizado. No todo el turista te apela necesariamente al hotel, porque si no, no te vas a Tapijulapa, a hacer rapel, a meterte a la gruta o a ver la pesca de la sardina ciega, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay cosas interesantes que se pueden explotar. Hablando de los ríos, por ejemplo, en Emiliano Zapata, si mal no recuerdo, hay una… Bueno, hay un certamen nacional, creo, que es como de competencia para lanchas así motorizadas. No sé cómo se llama, ahorita me aclaras el nombre, Claudia. Pero se me hace muy interesante eso, porque también de pronto nos quedamos únicamente con la capital, ¿no? Sí, claro. Y hay que abrir como el abanico de posibilidades. Y lo digo porque creo que, bueno, mi impresión es que de pronto el turismo se ha concentrado en los espacios cerrados, ¿no? Digo, el evento importante más, o sea, que tenemos como referencia, pues es la feria, ¿no? Es en un parque que ahorita son naves que están cerradas, ¿no? Antes era un parque de La Choca, era abierto, era otro tipo de dinámica. Y bueno, eso es como más de consumo local. Pero ustedes ahorita nos podrán platicar, Claudia, del Festival del Queso, del Festival del Chocolatere, digamos, otra serie de eventos que también logran como generar otro tipo de atención sobre el Estado, ¿no? O sea, finalmente eso es política turística. Y me parece que se están dando pasos correctos en ese sentido. Sí, bueno, como mencionaste, el comercial, igual que ya viene nuestra máxima fiesta, que es la feria, pues este es un evento que tiene, pues más de, empieza con Garrido, con las expos, va cambiando, va cambiando, digamos que de forma, primero era en el Parque Tabasco, luego en el Parque La Choca, ahorita, bueno, Parque Tabasco, que se llama, el anterior era Parque Tomás Garrido, pero creo que antes se llamaba Parque Tabasco. Y, bueno, va creciendo cada vez más, pues ustedes saben, la finalidad de una feria, pues es la exposición, ¿no? Claro. Aquí no solamente mostramos la exposición de lo que es Tabasco, sino también se invita a otras partes de la República a que se expongan. La feria es del 28 de abril al 8 de mayo. Nosotros comenzamos con todas las actividades de preferia el día 13 de abril, con la presentación a medios de comunicación de las representantes, de las aspirantes al certamen Flor Tabasco. Hago la aclaración, aspirantes, porque embajadoras son hasta que les ponen la banda, hasta que es la imposición de bandas, mientras tanto son representantes o aspirantes. Ah, no me la sabía. Sí, entonces comienza el 13 de abril, el 15 de abril es la develación de sus fotografías, la imposición de bandas es el 16 de abril, y a partir de ese momento ya son embajadoras oficiales, el desfile de los carros alegóricos es el 17 de abril, desfile de modas 22 de abril, declaración de huéspedes distinguidas el 26 de abril, y la elección de la Flor Tabasco es el 27 de abril, la noche previa. Ah, al inicio de la feria. Al inicio de la feria, así es. Sí, bueno, y es que tú te lo sabes muy bien, y lo siento, tengo que ser el comercial. Pues hay trabajo, pues es que hay trabajo en turismo, entonces. No, yo decía por todo excedente, pero bueno, aquí Claudia fue flor de oro. Ah, ¿cómo que es de oro? Sí, fue la flor más bella del estado. Ah, sí, fui joven alguna vez, me ve congada, como que no lo puede creer. Es que aquí nos está revistiendo así de... ¿De qué municipio? De Teapa. De Teapa, sí, sí. De Teapa, soy la última flor de Teapa, ya esperamos pronto que haya otra. De recuperar, levantar la antorcha de Teapa. Sí, pues somos los que más horas tenemos, entonces tenemos que seguir ahí en el top, pero pues ya esperamos que pronto ya pueda yo pasar la estafeta. Claro. Y que se olviden un poco de todo eso, así, personas como Iscual, que tienen buena memoria. Aunque yo creo que ni habías nacido todavía. No, gracias por lo cumplido. Y bueno, ya de ahí empieza la feria, la feria como tal. Estos son los eventos que tenemos, pues ahorita lo que es abril y mayo, pues como saben, realmente todo se enfoca en lo que es desde las actividades de preferia, de feria, o sea, todo Tabasco, yo creo que todas, desde la persona más humilde hasta la persona más ocupada o el empresario más pudiente, tienen que ver y están pendientes. Yo creo que no nos une a todos, ¿no? A la gran familia tabasqueña, la algarabía. Sentimos la algarabía, sí. Así es. Entonces, todos los eventos, pues para disfrutar en familia. Y genera mucha expectación el concierto de, ¿cuál es el de cierre o el de arranque? No me acuerdo qué. Como el evento magno es. Bueno, según yo, es la imposición de bandas el primero, que es un gran concierto, y viene la cena de gala, que es cuando se elige la flor de oro, ¿no? Si mal no estoy. Pero hay presentación de un. Sí, durante la feria tengo entendido que hay artistas. En la imposición de bandas viene Ángeles Azules con la orquesta sinfónica. De Iztapalapa para el mundo. Ellos vienen. Ah, bueno, ¿te acuerdas que fuimos el año pasado? Claro. Fuimos ahí al Teatro al Aire Libre, al Teatro del Pueblo, gratuito. Porque vinieron a verlos, a ellos. Sí, vinieron. Ese es otro plus que tiene la Feria Tabasco. Es la única feria de todo el país que es todo gratuito. O sea, todos los espectáculos son gratuitos. Artistas de primer nivel, espectáculos culturales, todo es gratis. Y, pues, para eso, ¿no? Para que todos los tabasqueños recordemos nuestras raíces, disfrutemos, gocemos y, pues, nos olvidemos un poco del calor. Y que sea un solo calor humano del de todos. Y, bueno, durante los días de la feria también todavía no tenemos confirmada la cartelera. Pero todos los días hay un artista gratis en el Teatro del Pueblo, independientemente de los artistas que vienen al Palenque de Gallos. Pues, qué sé si, bueno, que ya no es Palenque de Gallos, ya no hay peleas de gallos, pero, pues, se le quedó el nombre. Y esos, pues, sí tienen un costo. Pero esos datos todavía están por confirmar. Muy bien. Oye, Claudia, háblanos del Festival del Queso. Viene. Yo, la verdad es que me declaro culpable de no haber podido ir a las emisiones anteriores. Y este, sin lugar a dudas, me voy a haber obligado a hacerlo. Bueno, Ismael ya fue, se llevó una muy grata sorpresa. Platícanos dónde va a ser, ¿va a seguir siendo en Tenosique? ¿Van a cambiar la sede? Va a seguir siendo en Tenosique. La fecha tentativa es 15, 16 y 17 de julio. La idea que siga siendo en Tenosique es justamente, este festival surge como una manera de atraer el turismo, no solamente centralizarlo aquí en la capital, sino también ir a esta región, que es la región productora de quesos, lo que es Zapata, lo que es Los Ríos, ¿no? Zapata, Tenosique, Balancán, Jonuta. Entonces, hacer durante tres días que la gente vaya y que sea no solamente que a comprar queso, ¿no? Si tú ya fuiste, pues ya sabes la serie de eventos que hay, de dinámicas que se manejan. Y la verdad es que ha sido un éxito y, pues, bueno, esperamos que seguirlo replicando. ¿Cuántas van? ¿Cuántas ferias van? Este sería el cuarto. El cuarto. El cuarto festival. El cuarto festival del queso y, pues, bueno, ahorita estamos, ahorita todavía estamos con la organización de feria para no podemos entrar relleno a la organización del festival del queso para poder dar más datos específicos. Lo único que les puedo decir es la fecha, que es a media 12 de julio, pues, para que tengamos esa opción. Así como tenemos ahorita en Semana Santa el programa Turismo para Todos, pues, vamos a tener en verano la opción del festival del queso. Y luego viene el del chocolate, ¿no? El del chocolate, pues, muy en verano. El del chocolate, sí. Es que no paran. Sí, no paramos. Muchos se van con la idea de que, ay, turismo, qué padre, no hacen nada. No, 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 de verdad no saben lo complicado que es luego la logística operativa de este tipo de eventos que lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que es un beneficio para nuestro estado. Sí, no, y la derrama económica de los festivales, como simplemente del festival es bastante copiosa. Entonces, también tiene efectos importantes económicos. Así es. Y el festival de chocolate, pues, cada año ha ido creciendo más. Antes se hacía en el centro de convenciones. Entonces, ahorita ya va a ser el cuarto año que lo vamos a hacer en el Parque Tabasco. Y en las dos naves, pues, personajes de primer nivel en materia gastronómica internacionales, locales. Y eso nos ha ayudado mucho a posicionarnos lo que les comentaba hace rato, lo que es la cuestión del chocolate en otras partes del mundo. Este año se tiene pensado asistir por tercera ocasión como invitados al Salón del Chocolate de París, representando a México. Ya se ha ido y ha tenido, la verdad, mucho éxito. Por esa parte también diferente del chocolate, nosotros tenemos la parte de la magia del chocolate, del misticismo o de lo sagrado. Porque, pues, también te pones a competir con un chocolate belga, con un chocolate suizo y, bueno, los sabores allá en Europa, pues, usan mucha, la leche, ¿no? Son sabores muy dulces. Y cuando prueban nuestro chocolate. Que es amargo. Es amargo y les explicas, bueno, es que así lo tomaban los dioses mayas, ¿no? Y el chocolate, acuérdense que nosotros no teníamos vacas, entonces el chocolate lo tomábamos con agua. Claro. Entonces, cuando tú les empiezas a explicar todo eso, es como que, wow, entonces les explicas, lo pruebas, les encanta. Entonces, nos hemos ido posicionando poco a poco a nivel mundial gracias a este Salón del Chocolate. Qué bueno. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Vamos a rezar. Seguimos la plática con Claudia Fernández Balboa, directora de Capacitación y Vinculación de la Coordinación de Turismo. Porque los legartos también leen. Legarto oculto. Ya volvemos. Ingeniería en Gestión de Proyectos En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el último bloque de esta emisión de Lagarto Oculto por Sintonía OTAB 102.5 de FM. Cerrando una plática interesantísima con Claudia Fernández Valboa, directora de capacitación de la coordinación de turismo. Es sumamente interesante los temas que hemos abordado, de lo que hemos reflexionado. Claudia, yo nada más te tengo una pregunta, bueno, una última pregunta de parte mía. Hablábamos un poco de la necesidad de despetrolizar la economía. ¿Consideras tú, y si no lo ves así, qué recomendaciones harías a la gente joven que realmente se dedique a invertirle en empresas que oferten servicios turísticos en el Estado? ¿Existe un interés por parte de los jóvenes? ¿Hay emprendedores que se están acercando a ese sector o no? Y en ese sentido, ¿qué consejos les darías tú o con quién se pueden acercar para preguntar o para que reciban alguna orientación al respecto? Yo creo que, como platicamos hace rato, la nueva tendencia es ya dejar atrás el petróleo. Sí hay las nuevas generaciones, los veo un poco con más pilas de apostar hacia el turismo. Bueno, aquí es cuestión de que se acerquen a la coordinación de turismo, se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay diversos programas, estos de emprendedores, de BIPIMES y todo, para poder ir concretando los proyectos turísticos. Tenemos un área de desarrollo de productos turísticos, ahí podemos asesorarlos también. Y yo sí le veo, yo sí estoy muy esperanzada, yo sí soy muy positiva en ese aspecto. Estoy viendo un cambio de mentalidad y yo estoy segura que Tabasco, poquito a poco vamos a ir posicionándonos a nivel turístico con todos estos productos que tenemos, que estamos manejando. Obviamente Roma nos hizo un día, tardamos bastante en despertar, en darnos cuenta, hasta que nos hizo falta el petróleo, pues fue que ya decidimos ponernos las pilas. Pero yo sí estoy muy esperanzada y motivada y yo sé que vamos a hacer, tenemos todo, tenemos ya la materia, es cuestión de mentalidad, es cuestión que lo desarrollemos y yo creo que sí, vamos por muy buen camino. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de recomendación de libros. Claudia nos trajo los suyos, así que adelante. Yo traje mis libros, bueno, traje La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, este es un libro que leí hace 10 años, me encantó, puedo decir que es mi favorito. Yo nunca lo había leído, ahí está. Yo nunca había leído a Carlos Ruiz Zafón hasta hace 10 años y me encantó y a partir que leí ese ya me puse a indagar. Después de este libro él sacó dos libros más dirigidos a adultos, pero él realmente antes de escribir este libro era más dirigido, era una literatura dirigida hacia los jóvenes, maneja un estilo novelesco, narrativo. Este libro en particular es de Barcelona, de los años de posguerra y bueno, está súper interesante, es una novela llena de misterio, de amor, de todo lo que es la vida. Tengo este otro libro que es Homo Vidence, la sociedad teledirigida de Giovanni Sartori. Bueno, Giovanni Sartori, pues yo estudié leyes, sabemos que es un obligado para toda la cuestión de la política. Y este libro yo lo leí en los noventas, ay ya, porque me de cuantos años. Yo lo leí en los noventas, muy chiquita, iba yo en primaria. Y es como cambia, el Homo Sapiens se convierte en Homo Vidence, ¿no? Cómo dejamos de pensar y de analizar y únicamente nos vamos con lo que es la imagen, con lo que nos dice la televisión. La premisa de Sartori es de que la televisión destruye más de lo que instruye. Y bueno, es como que una reflexión, una crítica que hace, que ahorita quizás sería un tema de polémica las redes, ¿no? Porque yo creo que con todas las limitantes que teníamos nosotros cuando únicamente estaba la televisión, ahorita las redes no han abierto. Así es. Ahorita, pues sí, nos remontamos a la primavera árabe, que pues en las redes sociales fue cuando todos nos enteramos de lo que estaba pasando. Yo creo que ahorita, pues ya Sartori está muy viejito, pero sería interesante ver su opinión de las redes sociales y que quizás pueda ser la solución al problema que había aquí con la sociedad teledirigida. Así es. Y este último, te vas a reír de mí. No, ¿yo por qué? Soy Jodorowsky Líber, o lo amas o lo odias. Y bueno, es Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. La verdad, yo sí soy fan de él. Siento que es de esas personas que traen otro nivel de conciencia muy elevado, independientemente que te diga que te pongas una gallina en la cabeza y salgas a la calle a pedirle perdón a tu papá hincado con la gallina en la cabeza. El señor maneja un rollo muy... realmente es de esas grandes mentes del siglo XX y del siglo XXI que sigue produciendo, acaba de cumplir 80 años creo, y sigue produciendo y vale la pena leerlo. Él es argentino, ¿no? Él es chileno. Él es chileno y bueno, aquí la premisa igual de este libro es que estamos poseídos por nuestra familia. Entonces, ahí ya te empieza a desarrollar muchas cosas que... Ah, sí, pues sí, dice eso. Sí, lo dice textual. Sí. Entonces, este Psicomagia habla un poco, es como una... como parte de una autobiografía, como otra parte de lo que es la psicomagia. Yo soy fan de Jodorowsky, pero ese libro en particular se los recomiendo. Sí, hay una corriente filosófica chilena muy interesante que ha tenido ahí con algunos biólogos, sociólogos y por ejemplo gente como Jodorowsky que empiezan a producir literatura muy interesante que se va vinculando sobre todo en términos de análisis del lenguaje y de la psicología. Está... yo no leído nada de él, entonces voy a... y luego me lo prestas que le voy a para checarlo. Sí, se los recomiendo, de verdad. Soy Jodorowsky líder, así que... Bueno, yo rapidito, les traigo dos libros de dos poetas tabasqueños, uno grande, ya fallecido, por supuesto, y otro más joven. El primero es Antología poética de José María Bastar Saso, es un poeta que no necesita presentación para los tabasqueños, es uno de los poetas más queridos. De pronto nos quedamos con esta poesía romántica de Bastar Saso, que es normalmente la que más se conoce, sin embargo también tiene una poesía erótica sumamente interesante, que de pronto fue en su tiempo censurada por el exgobernador Santa María, quien por cierto a él le agradecemos el nombre de Villahermosa a esta ciudad, pero en verdad esta antología que edita el gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Educación para los Adultos de Tabasco, es muy interesante. Tienen la obra poética casi completa y tienen algunas referencias interesantes de, digamos, los autores y las vivencias o experiencias que finalmente nutrieron la poesía de José María Bastar Saso. Uno de los poemas favoritos de los tabasqueños se llama Mi Musa, aquí pueden encontrar otros más, como por ejemplo… Ay, mi Musa es una choca, ese es de… Así es, el de carne, por ejemplo, este… bueno, no, se los leo, se los leo después, no, para no ponerme acá querendono. Y bueno, otro que les recomiendo muchísimo, que es un poeta muy joven, tiene 30 años, se llama Audomar Hidalgo, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace poco en el Foro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, no había tenido el gusto, ya lo había leído antes. Audomar Hidalgo ganó el premio Sor Juana, que es el máximo premio de poesía que se da en el país. Este librito se lo recomiendo mucho, se llama Dos de Copas, editado por la CONACULT, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Estatal de Cultura del Estado de Tabasco. Son poemas que de pronto con algunas figuras me remiten, o sea, influencias como la Pelliceriana y la de Gorostiza sobre todo, pero comienza a desarrollar un estilo muy particular a través de vivencias que ocurren en el Tabasco contemporáneo. Entonces, si les gusta la poesía, se los recomiendo muchísimo, realmente fue un hallazgo, lo pueden encontrar en la librería de la Galería de Arte el Jehor Despertado, ahí en 5 de mayo en la zona luz, y en verdad está a un precio sumamente accesible. Entonces, son las dos recomendaciones que les traigo el día de hoy. Bueno, yo traje este, que lo acabo de comprar. Me llamó mucho la atención el título, pues el tema es de primerísima actualidad. Se llama La silenciosa conquista china, una investigación por 25 países para descubrir cómo la potencia del siglo XXI está forjando su futura hegemonía, editado por Crítica. Son dos periodistas españoles, entiendo. Y al parecer es una recopilación de artículos y de investigación, periodismo de investigación, sobre la influencia china en las áreas económicas más importantes del planeta. Y bueno, pues como no hemos dedicado un programa a China, pero sin duda va a ser una de las variables fundamentales del próximo, de este siglo, comenzó a hacerlo a partir básicamente de los 70, de la crisis del petróleo, del encuentro entre Nixon y Mao Tse Tung, orquestado por Kissinger. Y prácticamente hay quien sostiene que el colapso de la Unión Soviética se anuncia cuando Estados Unidos le abre la puerta a China. Y una de las paradojas del siglo XX es que una de las potencias que triunfa, que es la triunfadora del siglo XX, una de ellas, es China y está gobernado por un partido comunista. Entonces, se supone que cuando cayó el muro de Berlín, la opción comunista desaparece del planeta, pero resulta que quien está tragándose el mundo económicamente y tiene buena parte de la deuda norteamericana son los chinos y están gobernados por el Partido Comunista China, que es el partido más poderoso y grande del planeta. Entonces, bueno, pues, interesantísimo analizar lo que está pasando con China y cuál es el futuro del mundo en función de lo que hagan ellos. Y también traje este otro, que ya lo había traído en otros programas, pero no había podido hablar de él, que me llegó también hace tiempo, lo pedí por internet. Es una verdadera joya este libro. Se llama Ensayos directos de Erich Auerbach, Tiempo, Historia y Literatura. Bueno, este libro está en inglés, pero Erich Auerbach es un filólogo de origen alemán, vivió entre 1892 y 1957, y el libro clásico de Auerbach es Mímesis, que su título es La representación del mundo en la literatura occidental, y es un libro muy particular porque él tiene que exiliarse, es de origen judío, tiene que exiliarse durante el nazismo y se va a Estambul, y en Estambul escribe el libro prácticamente sin biblioteca, todo así de acapella, digamos el hecho. Es un gran libro que recorre la historia de la literatura occidental, centrando la atención en dos focos de radiación, el mundo greco-helinístico y el mundo cristiano. Y entonces se plantea que esas fueron las dos trayectorias que organizan la literatura, nuestra literatura, la manera de entender lo que es la literatura en Occidente. Y además Auerbach forma parte de esta generación de filólogos que se organizan en el entorno del área de difusión germánica, que fue la Escuela de Filología Alemana, conformada por Lewis Pitzer, Eric Bosler y Robert Curtis, que son estos grandes profesores de literatura que todavía no estaban contaminados con la multiculturalismo, lo que hemos aquí debatido. Multiculturalismo. Multiculturalismo. Es decir, eran los grandes filólogos que todavía disfrutaban de la literatura y eran grandes analistas de la obra literaria. Y sus correspondientes en América, pues fue Alfonso Reyes, ni más ni menos. Y en España, pues de alguna manera, Menéndez Pelayo o Menéndez Pindal. En fin, este es el otro libro que les traigo. Ah, ¿hay tiempo para uno más? Bueno, pues otro más. Este me lo saqué de la biblioteca aquí de Pino Suárez, de Villahermosa. Prestado, por supuesto. Sí, claro, sí, claro, prestado. No te voy a reclamar, Héctor, de paz ahí que te robas. No te voy a reclamar, pero no te voy a reclamar. Y este es un recubiración de ensayo sobre crítica literaria de Antonio La Torre. Antonio La Torre es de la generación de Juan José Arreola, nace en 1922, es de Jalisco, es del grupo de Juan José Arreola. Y es precisamente el gran filólogo hispánico, heredero precisamente de la escuela de Alfonso Reyes, del Centro de Estudios Lingüísticos, de Filológicos del Colegio de México, director de la nueva revista de Filología Hispánica, heredero de Raimundo Lida, que fue el que consolidó la filología en México. Y precisamente lo traje para, como abré de Auerbach, traje a la Torre, que es, digamos, el par americano de toda esa generación junto con Alfonso Reyes. Entonces, bueno, esta es una recopilación que hace con la culta de algunos ensayos de a la Torre, el gran filólogo hispánico, mexicano, que murió hace como tres años, si no recuerdo mal. Eso es por mi parte. Perfecto. Bueno, pues, agradecer, en verdad, a ustedes que nos hayan escuchado en esta noche por Sintonía TAP 102.5 de FM. Por supuesto, a nuestra invitada de lujo, Claudia Fernández Balboa. Gracias. Muchas gracias. Pues, cuando quieran. Yo encantada de venir aquí a acompañarlos. Me la pasé muy bien. No tenía el gusto de conocerte. Y, pues, muchas gracias. Estupendo. Gracias. Esta es tu casa. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto es El Lagarto Oculto, porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto. Hasta la próxima. Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía TAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Hasta la próxima. El Lagarto Oculto